Número 4. Acondicionador de aire empaquetado sin unidad externa con bomba de calor y gas ecológico R32. Equipado con 4 funciones, refrigeración, calefacción, deshumidificación, ventilador. Gracias a la tecnología inverter, este climatizador garantiza el máximo confort en todas las estaciones con un bajo consumo. Muy tranquilo, con wifi integrado. De tamaño compacto, tiene un grosor de 20 centímetros. Oscilación automática o posición de solapa personalizable. Pantalla retroiluminada, se puede desactivar por la noche. Mando a distancia digital, temporizador programable. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 3. Aire acondicionado, deshumidificador, ventilador y bomba de calor. Ideal para un entorno de unos 90 metros cúbicos. Tiene una altura de 55 centímetros, una anchura de 93 y una profundidad de 24. Sin unidad externa con filtro electrostático con carbón activado, antialérgico, antibacteriano. En clase a más con un considerable ahorro de energía. Muy tranquilo. Fácil de instalar. Solo dos agujeros en el muro perimetral de unos 16 centímetros de diámetro, cerrados por fuera con rejillas de plástico. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Acondicionador de aire fijo sin unidad externa, con función inverter frío y calor, wifi integrado, clase de eficiencia energética a fácil de instalar. En el exterior del edificio solo hay dos rejillas para la entrada y salida de aire. Sistema multifiltro con filtro electrostático y filtro de carbón activo. Muy silencioso. El aire acondicionado está equipado con funciones de ventilación, deshumidificación y funciones LIV. Con mando a distancia para controlar con el smartphone. Excelente artículo. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Aire acondicionado sin unidad externa. Equipado con función de refrigeración y calefacción. En la clase de eficiencia a instalación en la pared superior o inferior. Equipado con mando a distancia y o limpia app para control con smartphone. 6 modos de funcionamiento. Refrigeración, calefacción, ventilador, deshumidificador, sleep, automático. Clase de eficiencia energética. En el paquete hay un kit para el montaje. Excelente artículo. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción.